El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a echarse unos finísimos comentarios de sus ex colaboradores. Recientemente, durante un acto para recaudar fondos en Texas, el exsecretario de Estado, Rex Tillerson, afirmó que el presidente es muy indisciplinado y que no le gusta leer, ya encarrerados, afirmó que Trump actúa por instintos y no conforme los hechos. Más tardó en enterarse Trump que en lo que dijo que su exfuncionario era más tonto que una piedra, y que no tenía la capacidad necesaria, pues ¿cómo habrá estado el comentario de Tillerson? Como si tuviera el objetivo de molestar, el exfuncionario afirmó que en varias ocasiones el presidente le pedía hacer cosas que violaban la ley, y era el propio Tillerson el que tenía que comentarle que no podía llevarlo a cabo porque estaba fuera de la ley. Afirma que se canso de él porque era lo que le decía todos los días. ¡Gracias!